Música Déjame no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura si eres alma buena si lo harás Deja que prosiga mi camino se lo pido a tu conciencia no te puedo amar Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdichas y dolor Besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza A mi alma, a mi vida, besos brujos Si pudiera arrancarme de los labios esta maldición Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdichas y dolor Besos brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza A mi alma, a mi vida, besos brujos Si pudiera arrancarme de los labios esta maldición Música Qué triste fue nuestro amor Y cruel también el destino Que separó nuestras vidas Cada quien por su camino El destino a mí me dio El camino con espinas Para andar de peregrino Como anduvo nuestro Dios Mientras que a ti te escogieron Mientras que a ti te escogieron El camino de las flores Para que goces la vida De pecados y maldad El destino nos legó Una senda muy distinta Que no pensamos tú y yo Por no habernos comprendido Música Mientras que a ti te escogieron El camino de las flores El camino de las flores Para que goces la vida De pecados y maldad De pecados y maldad El destino nos legó Una senda muy distinta Que no pensamos tú y yo Por no habernos comprendido Le di la cara a la vida Y me la dejó marcada En cada ruga que tengo Yo llevo una pena guardada Yo me jugué a cara o cruz Iba todo en la parada Pero el tiempo para vos Y me dejó Y me dejó como estaba Si sos audaz te va mal Si te parás se te viene el mundo encima Decime Dios ¿Dónde estás? Que te quiero conversar Que me quiero arrodillar Si sos audaz te va mal Si te parás se te viene el mundo encima Decime Dios Decime Dios ¿Dónde estás? Que te quiero conversar Si para unos fui bueno Otros me quieren colgar Mientras me estoy desangrando Vivo sentado esperando El día del juicio final Decime Dios ¿Dónde estás? Que me quiero arrodillar ¿Dónde estás? En esta copa de licor están sus ojos En este humo gris azul Mi sueño muerto En este rojo amanecer Sus labios rojos Y el barco del olvido Meciéndose en el puerto Un rato más Y con su nombre y su recuerdo Tendré que irme Para nunca regresar Por eso mi alma de pierrot Quiere otra copa de licor Con el reflejo de sus ojos verde Sirva, sirva, sirva cantinero Otra copa de amargura Para ver en mi locura Esos ojos que yo quiero El amor del marinero El amor del marinero Tiene tanto sin sabor No lo pueden ver sincero Sirva, sirva cantinero Otra copa de licor El amor del marinero Sirva, sirva, sirva cantinero Sirva, sirva cantinero Cantinero tiene tanto sin sabor, no lo pueden ver sincero, sirva, sirva cantinero, otra copa de rico. Lloro mi corazón con mucha pena y esta pena me destroza, ya que no encuentro alivio a mis dolores y esta pena es que me mata. Se acabará mi vida, se acabará mi cuerpo y en medio de esos escombros mi nombre hallarás. Más que tú no lo creas, verás que después de muerto he de venir por las noches a verte mujer. Yo que mucho te quise, te he dado pruebas de mi querer, yo que a pesar de todo te di mi nombre que otro dará. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Yo que mucho te quise, te he dado pruebas de mi querer, Yo que a pesar de todo te di mi nombre que otro dará. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar. Ahora, temblarán de rabia, morirán de envidia, Toda aquella gente que se interponía en nuestro gran amor. Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició. Y te has dado cuenta, lo mucho que vale, luchar en la vida con fe y con amor. Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo, no pudieron nunca romper nuestro amor. Y ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Unidos por siempre en nombre de Dios. Y te has dado cuenta, y te has dado cuenta, lo mucho que vale, luchar en la vida con fe y con amor. Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo, no pudieron nunca romper nuestro amor. Y ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Y ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Nunca pensé que algún día, tú me pagarías en una traición. Tu falso amor me dejó, herido del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Tú, 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 tú. Y tú. Tú, tú. Tú, tú. De que estás hecha tú, de piedra y hielo, tú no sabes sentir, ni amor ni celos, tú no sabes querer, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso, por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud, tú sabes que yo soy de carne y hueso, y ando buscando los besos que jamás me diste tú. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud, tú sabes que yo soy de carne y hueso, y ando buscando los besos que jamás me diste tú. De que estás hecha tú, de piedra y hielo, tú no sabes sentir, ni amor ni celos, tú no sabes querer, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Te digo, te recuerdo, te lamento, la mitad del sufrimiento y un poquito de mi cruz, yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Te digo, te recuerdo, te lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz, yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. No sé por qué mi pensamiento te reclama, será que aún te llevo dentro de mi alma, Mala, después de amarnos y querernos con locura, sin despedirte, te has marchado sin razón. Mala, tú no sabes cuánto sufro, cuando pienso en tu cariño, que fue toda mi ilusión. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. No sé por qué mi pensamiento te reclama, será que aún te llevo dentro de mi alma, Mala, después de amarnos y querernos con locura, sin despedirte, te has marchado sin razón. Mala, tú no sabes cuánto sufro, cuando pienso en tu cariño, que fue toda mi ilusión. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho, el puñal de la traición. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Esta pasión sagrada que mi existirá encierra, al conocerte oh virgen, en mi alma despertó. Perdóname, te amo, no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho. Tu mágico esplendor, a ti se acerca el alma como la ninfa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Amor es el que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que en mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración. Como un juguete ya ha pasado de moda, así me abandonaste. Como la niebla que nubla los caminos, mi vida la nublaste. Llenaste mi alma con bellas ilusiones, que luego las negaste. Para correr detrás de él, que te fingió un amor, para lograr tu fe. Arrepentida, yo sé que un día volverás. Implorando perdón, me ofrecerás tu amor, y te de perdón. Como un juguete que otra vez está de moda, estrecharé en mis brazos y te volveré a amar. Arrepentida, yo sé que un día volverás. Arrepentida, yo sé que un día volverás. Hace tiempo que te noto extraña, tú ya no eres la misma de ayer Pues presiento que tu amor me engaña, que te olvida de un noble querer Te quiero mirar a los ojos y besarte con loca pasión Sin razón tú me muestras enojo y me vienes así el corazón Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que he de hacerte feliz Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que he de hacerte feliz ¡Gracias por ver el video! Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que he de hacerte feliz Enciéndete amor, enciéndelo, no permita que todo se apague por ti Y bésame así, igual que ayer, y verás que he de hacerte feliz Y verás que he de hacerte feliz Y verás que he de hacerte feliz Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré Con gotas de sangre las penas marchitas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro, marcando el silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Reconditos quemidos vibrarán en esta melodía Cualtrinos de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias loca me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias loca me entregues tu amor Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias loca me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias loca Cuando llegue el día que con ansias loca me entregues tu amor Yo seré en tu vida una vez de paso Que en la primavera su nido formó Mas llega el otoño y pronto se olvida Que el ave que un día sus trinos nos dio Tú en cambio me dejas en mitad del pecho O al crucificado un terrible amor Un amor tan grande que solo la muerte Arrancarlo puede Arrancarlo puede De mi corazón No te hago reproches Porque soy deuda de las horas bellas Que me dio tu amor Tan solo te pido Que si muero pronto Póngase en mi tumba Una blanca flor Tú en cambio me dejas En mitad del pecho O al crucificado Un terrible amor Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me viste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Audio Jungle 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 Jungle